Como alcaldía ciudadana, promovemos el deporte en nuestros niños y jóvenes, a través de las Olimpiadas Estudiantiles Quinde dos mil veintitrés. Todas las instituciones educativas formarán parte de esta fiesta deportiva, que inicia este martes veintinueve de agosto, desde las ocho de la mañana, con la carrera cinco K, dos categorías, desde la entrada Santelvira hasta el Parque Central, porque creemos y motivamos el talento deportivo de nuestros niños y jóvenes. Se invita la alcaldía ciudadana de Quindé.